8 y 14, seguimos aquí en directo en Alex Comunica TV y ahora, sobre todo para recomendaros que veáis un cortometraje lo podéis ver ahora en la web de Radio Televisión Española rtv.es, si vais a la carta, buscáis documentales mamá, si lo buscáis y veis ese documental os va a sobrecoger por el Cuenta la Historia de Mamá Sawadi que es una mujer que como otras tantas mujeres en la República del Congo pues ha sufrido abusos sexuales y es un cortometraje que está muy bien porque conecta conectas con Mamá Sawadi y también con los chimpancés que ella cuida porque ella cuida también, se sana a través de cuidar a chimpancés que han perdido a su madre precisamente por culpa de los cazadores y de la brutalidad del hombre esta es la historia de Mamá Sawadi este es el cortometraje del que ahora os queremos hablar aquí en Ares Comunica Mamá Ichi, ¿dónde andas? Bajando de porio A ver, que han avisado por radio que no va a ser una noche fácil hoy y a otro y a otros que es un cortometraje y se trata de la noche a la noche y que las cosas o hechos que es ese y que es un cortometraje que es un cortometraje que no va a perder a sufrido En el interior del Parque Nacional Cajos y Viega, uno de los lugares más conflictivos y violentos del mundo, se encuentra el santuario de rehabilitación de primates de Luiro. Allí Mamá Sawade y sus bebés chimpancés se encuentran en el único lugar en el mundo donde la muerte incondicional puede curar las heridas de la guerra y salvarles de la extinción. Bien, esta es la historia real que nos cuenta Mamá, un cortometraje dirigido por Pablo de la Chica y que ya ha cosechado numerosos reconocimientos como, por ejemplo, el premio al mejor cortometraje documental de Festival de Cine Madrid Íntegra Séptimo Arte, el premio de Radio y Televisión Española al mejor cortometraje iberoamericano del Festival Internacional de Cine de Almería, mención de honor en el Banava Fest, Best International Documentary Shore Galway Film Flet, Shorts y premio del jurado y premio del público en cortos contra la violencia de género de Montaverner. Y hoy, en Álex Comunica, precisamente queremos hablar con Lorena Aguirre Cadarso, ella es directora de Coopera Congo y el Centro Psicosocial Mutima Eichaso Vélez de Burgo, es directora, además, de este santuario, del santuario de Luiro, y es precisamente la responsable de que Mamá Sawadi y esos chimpancés tengan un hogar y una esperanza de vida digna. Y ya no solo Mamá Sawadi, sino también otras mujeres del Congo que sufren y padecen este horror, este abuso. Lorena, muy bienvenida. Hola, ¿qué tal, Álex? Pues muy bien, y yo quería decirte sobre todo, Lorena, quería darte las gracias por todo lo que estás haciendo, porque hay que tener una inmensa generosidad y espíritu altruista realmente para hacer lo que tú estás haciendo. ¿Cómo se te ocurrió esta iniciativa? Cuéntanos. Bueno, pero esto ocurrió hace mucho, cuando yo era joven, yo siempre quería trabajar con grandes simios, era como la ilusión de mi vida, y al final, como era tan difícil, pues dije, pues voy a hacer mi proyecto. Y entonces contacté con una ONG, con la que llevo ya 15 años, y les propuse hacer el proyecto en la República Democrática del Congo, porque había conocido a una ONG local, que se llamaba por aquel entonces Pole Pole, que significa en Swahili, despacio, despacio, pero vamos, que lo utilizamos a todas horas del día, ¿no? Todo es pole pole. Y bueno, pues empezamos hace, pues eso, muchos años, empezamos en unas condiciones muy difíciles, en aquel momento verdaderamente se sentía el conflicto en la zona, y bueno, pues evolucionamos muchísimo durante los años, pero con mucha lucha, ¿eh? No nos vamos a engañar. Ha sido complicado en algunos momentos. Entonces, bueno, durante todo este tiempo yo estudié psicología, y estaba muy interesada, pues, un poco en los procesos psicológicos que estaban pasando por todo el conflicto. Y en 2014 empezaron unas violaciones horribles, que se llama el fenómeno de Kabumu, porque empezaron a violar a niñas menores de 10 años, y bueno, pues las secuestraban por la noche en las casas, y aparecían al día siguiente en alguna zona, ¿no?, pues del pueblo. Bueno, pues os podéis imaginar envueltas en sangre y habían sido completamente destrozadas, porque eran chiquititas. Y entonces el pueblo, pues como nosotros vivimos en la zona rural con ellos, y somos la única ONG internacional que estábamos en la zona, pues nos pidieron ayuda. Y ahí es donde yo pude ver lo importante que era la carrera que había estudiado, y lo importante que era el dar un apoyo emocional, serio y profesional a las víctimas de violencia sexual. Pero todo ello, vamos, desenvolvió en que empezamos a trabajar con niños soldados, empezamos a hacer muchos programas con menores siempre de violencia sexual, y todo ello, pues justo contratamos a Mamás Aguadi para trabajar en uno de esos proyectos. Y de ahí, bueno, pues Mamás Aguadi fue quien realmente inspiró la creación definitiva del Centro Psicosocial Mutimo, que es donde podemos atender no solo a muchas mujeres como Mamás Aguadi o niñas, sino a todos los hombres, ancianos, que han sufrido un poco la guerra y que necesitan este apoyo. De hecho, la historia de Mamás Aguadi impacta muchísimo, porque claro, nosotros que estamos aquí, en la sociedad de la opulencia, del confort, que te cuentan historias como la de Mamás Aguadi, dices, en este mundo todavía hace falta mucha justicia por impartir, y hace falta, sobre todo, pues mucha ayuda, ¿no? Mamás Aguadi fue violada, precisamente, si no recuerdo mal, fue violada por un soldado del ejército de liberación de Ruanda, ¿no? Y quedó embarazada, quedó embarazada por esa violación. No, 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 la historia es más dura, en realidad. Más dura aún. Mamás Aguadi fue secuestrada durante tres meses por el ejército de liberación de una amiga, y pasaron tres meses siendo violadas mañana, tarde y noche. Eran las esclavas sexuales que el ejército tenía. No, no, es horrible. Y de hecho, bueno, pues su amiga, un día no podía caminar, estaba agotada, cansada, y dijo, lo siento, me voy a sentar a descansar. Y le dijeron, sí, siéntate. Y me la pegaron un tiro en la cabeza. Y todo esto delante de Mamás Aguadi. Entonces, bueno, pues mamá empezó a ver cómo podía escaparse, lo que pasa muchísimo y hace muchas veces, esto no sale en el documental. Entonces, empezó a tener los favores de uno de los comandantes del regimiento y a hacerse como la favorita, ¿no? Y al hacerse la favorita, la daban más libertad. La libertad consistía en poder ir a lavar al río sin escolta, sin hombres armados. A lavar las ropas o a lavarse ella misma. Entonces, estuvo bastante tiempo planeando el escape de la chica y el hauling, pues súper inteligentes, ¿no? Porque yo ahora no me acuerdo muy bien cómo es, pero como estaban cerca del río, ellas sabían que tenían que escaparse por el río, pero en dirección contraria a la corriente para no dejar huella. Y entonces, bueno, pues un día lo planificaron y se atrevieron. O sea, hay que tener mucha sangre fría para hacer esto porque lo más probable es que salgas muerta. Y entonces, bueno, pues empezaron a salir corriendo por el río. El río estaba helado, congelado, no sabían nadar, les tiraba la corriente. Y bueno, se hicieron, ella se hizo una herida muy grave en la pierna y no podía casi andar. Y entonces, a los 10 minutos de estar por el río, empezaron ya a escuchar los tiros de que ya sabía que se habían escapado y empezaron a correr detrás de ellas, ¿no? Y entonces llegaron, se escondieron en una piedra y de repente un pigmeo que estaba en la zona de... por la zona que tenía una bolilla por ahí, las encontró, la vendó, la acupidó y bueno, de hecho, pasaron los hombres por allí, las escondió y bueno, ellas siguieron su camino, ¿no? Él le indicó por dónde tenían que ir para llegar a su casa. Y cuando llegaron a... estaban llegando al pueblo, de repente los padres vieron a Mamá Sawadi llegar y empezaron todo el mundo a gritar que si era un fantasma porque ya la daban por muerta, ¿no? Y al final, pues entre llantos y abrazos, ya vieron que estaba viva, que era real, ¿no? Es que no se lo... Escapado. Esta fue la primera. Y esto sigue pasando, sigue pasando ahí en el Congo. En algunas zonas del Congo, sí. Eso también hay que matizarlo. El Congo es un país, no sé si eran cinco veces tan grande como Francia, ¿no? Para que nos entendamos, o sea, no todo el país está en guerra. En unas zonas que sobre todo es el este de la República Democrática del Congo, donde están los minerales. Y ahí sí, sigue pasando por desgracia y mucho. ¿Y qué es lo que queda pendiente por hacer? ¿O cómo os podemos ayudar? Desde aquí, desde el programa, desde toda la gente que ahora mismo está viendo este programa, ¿cómo os podemos ayudar a apoyaros para que siga esa iniciativa y que podáis ayudar a mujeres como Mamá Sawadi, que han pasado por ese auténtico infierno? Y también estos chimpancés que se quedaron sin madre, ¿no? Y que pasaron por un trauma real, porque los chimpancés, los animales, tienen sentimientos como los seres humanos y lo pasan fatal también. Son nuestros hermanos, al fin y al cabo, ¿no? ¿Cómo os podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer? Hay muchas cosas que hacer y muchas cosas que se pueden hacer para ayudar y para mejorar. O sea, es que yo creo que está todo por hacer. Aquí carecemos mucho de servicios sociales. O sea, no hay ni siquiera jubilación, ¿no? Entonces, a ver, lo que obviamente siempre ayuda, pues a mí me gusta comprar todos los materiales y todo lo que gastemos en los proyectos, hacerlo localmente para ayudar también un poco en la economía local. Entonces, esto hay veces que la gente no lo entiende. Dicen, bueno, pues te quiero mandar en especie. Es que en especie al final es más follón, mandarlo por avión. Aunque sí, aquí se puede conseguir, de menor calidad probablemente, pero bueno, se puede conseguir. Y entonces, bueno, obviamente el apoyo económico es vital. Pero también para mí es muy importante el concienciar que Mamá Zaguardi es la representante de muchas mujeres. En España también hay mujeres que están sufriendo abusos, en Francia, en Inglaterra. Entonces, necesitamos llamar la atención sobre que todavía las mujeres siguen sufriendo muchísimo en el mundo y nos tenemos que concienciar, ¿no? Ahora, por ejemplo, gracias al documental, están en muchos colegios, han empezado a pasar el documental y han empezado a debatir en clase. Entonces, hemos creado un movimiento que se llama Mama Challenge, en el cual estamos animando a la gente a que vea el documental. Después de ver el documental, graben un vídeo de menos de un minuto contando por qué les ha impactado o por qué creen que es importante que la gente lo vea. Y, por supuesto, que pueden hacer una contribución mensual o puntual, fantástico, nos va a ayudar muchísimo porque hay que hacer muchos mutimas en todas las zonas donde está el conflicto, en el este. Bueno, es que no las vais a conocer, pero nosotros queremos llegar a más provincias de donde estamos porque es demasiado lo que se necesita hacer. Y que animen a otras personas también a apoyarnos y a participar, ¿no? Y una tercera cosa que para mí es también muy importante es darnos ideas. Darnos ideas de cómo podemos hacernos sostenibles. Gente que diga, mira, hoy hago el viaje, pero me voy a dar una formación a los psicólogos. Voy a buscar mi propia financiación, pero voy a venir a apoyar a Lores para que sepan más de psiquiatría o los enfermeros. Pero el apoyo en salud mental es, yo creo, que lo más básico para poder reconstruir una sociedad y reconstruir la paz. Porque si tú estás mal, te vas a llegar fatal con la gente, no vas a tener unas relaciones positivas. Entonces, si la gente realmente también está mal, están en un estado de supervivencia. Y con esto, ¿qué ocurre? Que el neocórtex, nuestro pensamiento, se cierra. Nuestra creatividad desaparece. Entonces, no tenemos ideas buenas ni iniciativas para salir adelante. Lo único que sabemos hacer es cómo sobrevivir. Entonces, si hay gente que quiere venir a contribuir y ayudar, también es importante. Pero ya te digo, ideas, formación, apoyo económico, apoyo de concienciación, de llegar más lejos, de ser más, de crear red. Esto es muy importante. Claro, pues Mutima, ¿qué sería? Un centro psicosocial, ¿no? de acogida para la promoción de la salud mental, para ayudar a superar esos traumas. ¿Qué es Mutima? Eso es. Mutima es, mi Mutima es la mamá Sawadi. Porque para mí fue el decir, si una mujer, pues yo tenía mis dudas, ¿no? Respecto a la salud mental, ¿no? De cómo poder ayudar siendo psicóloga. Y entonces, el ver que una mujer que ha pasado por tres meses de esclavitud sexual muy, muy, muy bestia, de la cual, como tú has dicho, quedó embarazada y tiene un hijo de que no sabe quién es, el padre. Luego, tuvo una violación en masa en la cual su padre estaba, y cuando digo en masa, ella no sabe ni cuántos hombres fueron, pero más de 10. Y estaban violándola mientras su padre sujetaba la linterna para que pudieran ver. Y mientras tanto, la madre también al lado y al lado su tía muerta. Y luego, cuando ella empezó a trabajar con nosotros, cinco hombres la detuvieron en el camino que iban en moto, cinco hombres armados, y la volvieron a violar a ella y a su compañera. Entonces, si a pesar de todo eso, el poder estar en contacto con la naturaleza y con unos seres vivos, como los chimpancés, que como tú explicabas, también han surgido, han tenido un trauma terrible y pasamos tiempo para poder rehabilitarlos y que vuelvan a un estado más o menos normal. Algunos no lo conseguimos. ¿Qué ocurre? Si ella puede, significa que con el apoyo adecuado más mujeres podrán, más hombres también, más niños. Entonces, de ahí sale Mutima, de saber que realmente se puede salir, no importa dónde estés. Y, es un centro psicosocial que se llama psicosocial porque hay todo tipo de actividades. Pero, por supuesto, también está, tenemos que ahora en los alojamientos, como tú has dicho, para poder alojar a mujeres que estén escapando de situaciones muy complicadas para hacer como una casa de protección. Y, y tenemos que terminar la zona que queremos para apoyo infantil de todos estos niños que también están siendo violados, que tienen, o están siendo negligentes, sale en francés, bueno, pues que el cuidado parental no está siendo el oportuno y poder darles la atención también de vida, ¿no? Y, como Mutima ha tenido tanto éxito, ha sido increíble que en cinco meses hemos atendido a 869 personas y hemos realizado 1.466 sesiones terapéuticas, realmente hemos visto que después, ¿no?, de la intervención hemos visto un 77% de disminución de la sintomatología que les ha traído a terapia. Pues ahora queremos llevarlo a las zonas donde se está cubriendo las masacres, que es en la zona de Ituri, sobre todo, en la provincia de Ituri que están los ADF y hay unos masacres tremendos. A mí me gustaría poder constituir un Mutima allí. Nosotros formamos a los psicólogos, formamos a los asistentes sociales, pero que exista un lugar donde la población puede ir a refugiarse y a tener un apoyo profesional y me gustaría hacer muchos Mutimitas por la zona, ¿no?, por la zona del este. Esto es un poco el trabajo y el apoyo que pedimos para poder realizar esta visión. Tenéis más información en Mutima, también en esta página web. Mutima, la acabo de compartir además en el chat. Mutima África, todo junto, mutimaafrica.org. Ahí podéis entrar, podéis donar. ¿Para qué? Para que hayan más Mutimas. Hay algo que, hay una frase que he leído en la página web precisamente de Mutima que dice que para que haya una sociedad próspera, obviamente, se debe conseguir que su población se sienta segura física, pero emocionalmente, también es importante, se sienten seguros emocionalmente y faltas, aparte de un déficit, y ahí está Mutima, precisamente, abrir diferentes Mutimas por todo el Congo en aquellas zonas que más lo necesitan. ¿Para qué? Para que estas personas puedan superar su trauma. Mamá Sawadi lo ha conseguido. Aunque yo no sé, Lorena, si eso se supera del todo o sigue Mamá Sawadi aún pensando en aquello que le pasó. Mira, es muy bonito lo que acabas de decir porque sabes lo que ha pasado, por ejemplo, esta semana pasada, la hermana pequeña de Mamá Sawadi, bueno, tiene una hija de 12 años, estaban por la noche, entraron unos hombres armados, intentaron violar a la niña de 12 años, el padre fue a defender, lo mataron, bueno, no lo mataron, perdón, al padre, lo dispararon, que está en el hospital todavía luchando, y a la niña la mataron. Y la hermana pequeña de Sawadi que estaba embarazada ha dado a luz a un bebé sin vida. Entonces, claro, lo que te quiero decir es que, bueno, pues podemos superar los traumas, claro, pero si vienen nuevos, entonces, una de las cosas que nosotros estamos intentando es dar las herramientas para que la gente pueda autoaplicarlas, es tener un conocimiento más profundo de nosotros mismos, o sea, no solo es una terapia, es ayudar, es dar unas técnicas que sean autoaplicables y que se las puedan llevar para toda su vida. En eso incidimos mucho, ¿no? En verdaderamente entrenar, hacemos terapia también, por supuesto, pero entrenamos en las técnicas para que lo tengan a lo largo de toda su vida. Entonces, mamá Sawadi se ha recuperado, bueno, pues claro, ella ha tenido una recuperación pero también atropellaron a su hermano y murió hace dos años. Bueno, es que, claro, es un contexto un poco complicado, ¿no? pero ella no deja de sonreír, es muy feliz, es una persona muy agradecida que yo creo que eso es una de las claves para una recuperación, el ser capaz de cultivar emociones positivas a pesar de todo lo que estás viviendo. Entonces, bueno, yo creo que el pasado la ha hecho ser más fuerte, por supuestísimo, ha tenido una resignificación muy fuerte de lo que le ha ocurrido y ha dado gracias verdaderamente con el corazón y la sigue dando de haber encontrado a los chimpancés, haber encontrado a un niño con nosotras, pero sobre todo es que ella ha rehecho su vida, se ha comprado una tierra nueva, ahora está estudiando veterinaria, después de, bueno, en 2015 fue cuando mamá Sawadi llegó con nosotras a casa, cuando nos la llevamos a casa, pues, desde entonces, bueno, pues ella no quería saber nada de los hombres, pero ahora ha encontrado una persona maravillosa, la verdad, que la quiere mucho, sabe su historia y no la rechaza, todo lo contrario, entonces, bueno, hay una parte de, verdaderamente, de encontrar un nuevo propósito en la vida y salir hacia adelante. Yo recomiendo que veáis este corto, mamá, un corto que podéis encontrar en la página web de rtv.es, vais allí, vais a la carta, documentales, mamá, de Pablo de la chica, donde se habla de la historia de la masa, Guadi, de todo lo que está haciendo también Lorena, ese trabajo tan imprescindible, que por cierto, también está nominado, mamá, está nominado a los premios Goya de este año, que no sé cuándo se van a hacer, creo que se hacen en breve. El 12 de febrero. ¿El? El 12 de febrero. 12 de febrero. Pues, a ver, a ver, a ver qué pasa. Yo creo que ganaréis. Y eso estará muy bien porque eso dará más visibilidad, que es lo importante, que es lo bueno de conseguir premios, que te dan más visibilidad, hablan más de ti, y eso también puede atraer a más personas interesadas en poder financiar esto que tanto necesita, sobre todo algunas zonas de la República del Congo, de que se pueda cuidar mejor la salud mental de esos habitantes porque está pasando fatal, pero fatal. Y ahí me encanta esa conexión, esa conexión entre mamá Sawade y los chimpancés. De hecho, el cartel de la película se ve, que a mí me emociona muchísimo. A mí me encanta el cartel de la película del cortometraje donde se ve a mamá Sawade haciendo de mamá de estos chimpancés que, por desgracia, se quedaron sin madre. Eso es. No, te quería decir que hemos tenido mucha gente que ha venido a grabar, pero como Pablo la verdad es que yo aún no me creo que me entendiera, porque realmente lo que yo quería explicar eran como dos causas muy importantes en el mundo que realmente se habían juntado y gracias al amor habían renacido a la vida. Entonces, no me parece que fuera fácil de contar esta historia sin conocer mucho a los chimpancés, sin conocer mucho el Congo y Pablo ha hecho una cosa tan bonita y además es que yo lo he visionado aquí en el Congo pero con expatriados de ONG no está abierto al Congo para proteger un poco la vida de Mamá Sawad y porque la mayoría de la gente tampoco sabe toda la vida de lo que le ha pasado pero incluso incluso los expatriados aquí han dicho que es una obra de arte que está muy bien llevada que te deja los momentos de imágenes para que puedas respirar y puedas procesar un poco todo lo que estás viendo y que te lleva muy bien en 30 minutos cómo puedes haber llegado a transmitir tanto y a mí es que me ha enamorado ahora el cine porque realmente el poder de las imágenes y sobre todo cuando están bien contadas y cuando están contadas con amor lo que puedes llegar a hacer es que puedes llegar a transmitir tanto al mundo lo que podríamos hacer ahora con el COVID que es que es un poco lo mismo ahora mismo lo que le pasa al mundo es que le falta seguridad si nos falta seguridad nosotros también tampoco evolucionamos ni estamos bien entonces este documental yo creo que es un poco para el mundo entero para que el mundo diga jolín estamos todos ahora pasándolo mal pero vamos a salir adelante saldremos adelante pues claro que sí si el ser humano puede con todo y más somos capaces de lo mejor de lo peor pero también de lo mejor y saldremos Lorena te agradezco muchísimo que has estado en Alex Comunica pero sobre todo te agradezco esta iniciativa y que sigas ahí y que consagres tu vida a ello que no es fácil porque todos siempre tenemos nuestras ambiciones individuales materialistas y queremos y encontrar a alguien que tenga ese espíritu no es fácil así que gracias Lorena por todo ese trabajo desde aquí desde el programa te apoyaremos y te ayudaremos en todo lo que podamos y gracias de nuevo muchas gracias gracias a ti Alex de verdad muchísimas gracias os mando un beso muy grande gracias gracias Gracias.